Contradicaciones del aceite de coco Aunque desde hace un buen tiempo se viene promocionando el aceite de coco como un producto con grande beneficio, lo cierto es que se debe tener precaución en su consumo. El coco es uno de los productos más vesátiles que existen, tiene aporte tanto desde el punto de vista nutricional como la estética, pero al mismo tiempo la ciencia ha comenzado a invertir sobre las contradicaciones del aceite de coco. Frente a la propiedad y los beneficios del aceite de coco existe una aguda polémica que aún no se ha zanjado. La sustancia está compuesta por ácido láurico, cáprico y cáprico. Esto implica un alto contenido de grasa saturada, por lo que su ingesta habitual puede resultar nociva. El aceite de coco y sus propiedades Para muchos, el aceite de coco entra en el rango de los famosos superalimentos gracias a sus propiedades. Se emplea como hidratante para la piel y el cabello. El aceite de coco mezclando con azúcar es un buen exfoliante y también puede sustituir al acondicionador y a la espuma para depilarse. En alguno caso, también se emplea como desmaquillante. El punto es que el aceite de coco es 100% grasa. Entre el 80% y el 90% es grasa saturada. Es por eso que a temperatura ambiente o con el frío se mueve compacto. Ahora bien, existe el aceite de coco elaborado al 100% con triclicéridos de cadena media. Estos son absorbidos muy rápido por el cuerpo. Promueven la sensación de saciedad y previene el amenzanamiento de grasa. Sin embargo, los aceites de coco que se venden en el mercado no tienen la formulación anterior. Es decir, no se elaboran con triclicéridos de cadena media, sino con la de cadena larga. En este caso, el efecto es opuesto. Una obsesión más lenta y un aumento de almacenamiento de grasa. El aceite de coco con grasa. La cantidad de grasa saturada del aceite de coco es elevada, lo que alerta sobre su posible efecto secundario para la salud. Contradicación del aceite de coco. No existen datos concluyentes sobre el beneficio y los daños causados por el aceite de coco. Un estudio llevado a cabo por el doctor Michael Mosley en 2018 mostró que este producto incrementaba el colesterol malo, pero también es bueno. Los científicos están de acuerdo en que se requiere más investigación para llegar a una conclusión definitiva. Mientras tanto, médicos y nutricionistas desaconsejan el uso del producto en los siguientes casos. Personas con colesterol alto. Las personas con colesterol malo o LDL elevado deberían considerarse dentro de las principales contraindicaciones para consumir el aceite de coco. Como ya se indicó, las evidencias disponibles son ambigües. Al respecto, mientras no se tenga más información, lo mejor es prevenir posible daño. Propensión a los indigestiones. Este tipo de aceite no es precisamente más fácil de digerir si alguien tiene sensibilidad alimentaria. Lo mejor es que no consume este producto, ya que puede irritar la mucosa intestinal. La grasa saturada se deposita en la pared de las arterias. Esto hace que se obstruyan el flujo sanguíneo. En esa condición puede aparecer infección arterial conmintante que aumente el riesgo de insuficiencia cardíaca en infarto. Diabetes. La persona que tiene diabetes debe mantenerse alejada del aceite de coco. Su uso continuo promueve un aumento significativo de la glicemia. Es posible que también se afecte la sensibilidad a la insulina. Alergias cutáneas. El aceite de coco puede provocar una reacción alérgica en la pie. Los efectos son inflamación, comezón y articaria. Si la reacción es más grave, es posible que se presente vómito e incluso problemas respiratorios. Alergias por aceite de coco. El aceite de coco en la pie aplicado directo puede causar alergia. Es preferiblemente hacer primero una prueba en una zona limitada. ¿Prefiere el aceite de coco vigen extra? Los indicados en cualquier caso es optar por el aceite de coco vigen extra. En términos generales, se debe evitar este tipo de aceite cuando son refinados e indrogenados. Por desgracia, son los que se encuentran con mayor frecuencia en el supermercado y en un precio económico. El aceite de coco vigen extra se elabora a partir de la extracción de la leche de coco. Luego, éste se deja su estado natural sin refinar. Por lo tanto, su apariencia no es tan blanca ni tan brillante como el comercial tradicional. Pero sí es mucho más saludable. ¡Suscríbete al canal!